Hay un debate aquí entre lo público y lo privado, lo privado que se ha hecho público en esta campaña, lo que se dice en público y lo que se dice en privado, y ahí viene el tema de los correos electrónicos de Hillary Clinton, su manejo muy responsable de la seguridad nacional, que se le critica a partir de cómo manejó estos correos, el tema de que sí, en público dice que está contra Wall Street, pero luego se va con los banqueros y les dicen, hombre, tranquilos, ustedes ya saben de qué se va a tratar, etc. Y hay un punto que me parece clave en términos de la historia, ya lo he adelantado en ustedes. Para un país como México, decirle al rival que lo va a meter al bote si llegas es algo bastante habitual. En Estados Unidos eso no haría pasado. O por lo menos no en la historia reciente, posiblemente en otros siglos. Pero esto le dijo Donald Trump a Hillary Clinton, que le iba a meter al bote si él ganaba. Si gané, voy a instruir a mi atorario general para obtener a un prosecutor especial para mirar a su situación. Es muy bueno que alguien con el temperamento de Donald Trump no está en charge de la ley en nuestro país. Porque estarías en jail. Lo que no dijo Hillary, no lo podía decir, es que ella y su esposo ya vivieron eso. El fiscal general, la fiscal general de Bill Clinton, abrió una investigación, tuvo un fiscal especial para investigarla sobre uno, para investigarlos a los dos. Es un caso y no pasó. Ella ya vivió ese proceso y esa amenaza. ¿La de Little Rock? ¿La de qué? ¿Los terrenos? Sí, 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 claro. A ver, ahora... Entonces, ya, pero esa imagen donde dice que te voy a meter a la cárcel. ¿Eso suma o resta? Yo creo... ¿Para el enojado suma? Suma. Para los indecisos, para los indecisos yo no sé. Pero es que ponen duda, los indecisos ponen duda. Hay una cosa también, puede haber algunos enojados que sí digan, bueno, pues a lo mejor Trump sí está cambiando y no confían. Cuando regresa ese duro, que es lo que lo llevó, que está diciendo, te meto en la cárcel, ¿y eres una mentirosa? Yo creo que él consolida toda su base y de ahí no se le va a ir nadie. Sí. Nadie. Y es lo primero que tienen que cuidar. Yo me imagino que las próximas semanas seguirán saliendo cosas. Creo que Bill Clinton volvió a ser el impresentable que fue en aquellas... ¿En aquellas épocas fue? A mí me pareció muy duro verlo llegar solo. Esa es una lectura curiosa. ¿Por qué la hija se sube después? ¿Por qué no quisieron que saliera con él? Sí. El otro Trump llegó con toda su familia y sus escándalos, pero como que él sí tiene habladito en el locker room o en su main room, lo que sea, tiene hablado todo. Y yo sí creo que los Clinton llegaron fracturados nuevamente por esta serie de escándalos. Un poco grotescos, ¿no? Porque ya las mujeres tienen 70 y tantos años y están diciendo que como los besó, cosas un poco chafas, pero digamos, es un nuevo ingrediente en la política de los debates presidenciales en Estados Unidos, sin duda. ¿Qué personaje? Y estábamos hablando fuera del aire y esto probablemente va a marcar cómo va a ser la política en Estados Unidos por mucho tiempo. Esperemos que no. Bueno, dependiendo los personajes, ¿no? Pero si un personaje como Donald Trump llegó y el Partido Republicano no lo puede tener y sigue, o sea, y sigue, aunque se separan de Donald Trump y dicen, muchos ya dicen que no lo van a apoyar, pues a mí lo que me está diciendo es que el Partido Republicano no tiene, o sea, no ve cómo va a salir de eso apenas que gane Hillary. O aprende, o aprende. O a que gane Hillary Clinton y en unos cuatro años puedan reorganizarse, pero yo no veo eso. Pero yo creo ahí, por ejemplo, Trump sí mostró que tiene sentido el humor Hillary, no tiene ningún sentido el humor de nada. Sí. No, bueno, y se notaba mucho. Diga, otra vez, es hora y media, es un programa largo, ¿no? El señor lo hizo un poco más atractivo, ¿no? Entra porque es el personaje, porque vas a ver ahora qué locura hace, como dice... Es un mono, es un mono. A ver, escudimos, ayer que estábamos preparando Despierta, decíamos, a ver, vamos, vamos a seleccionar los mejores momentos. Todos eran de Trump, ¿no? Claro, claro. Es que decíamos, híjole, hay que meter alguno de Hillary, ¿no? De la campaña. De la campaña. Lo ha marcado todo, ¿no? Te voy a decir, para mí hubo un momento realmente notable.